Muchas gracias compañeros, directo en directo nos encontramos con la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, la parlamentaria Lady Camones, quien vimos incluso en el video que estaba sesionando el día de ayer, y hemos confirmado que el congresista Juan Carlos Lizar Seguro es el que emite esos lamentables mensajes de migrantes en realidad contra una parlamentaria. Indícanos por favor, ¿qué procedimiento va a seguir desde la SAC? Bueno, desde la SAC no corresponde, pero sí desde la Comisión de Ética nosotros saludamos la acción inmediata que está tomando el presidente Diego Bazán para solicitar copia de este video y puedan tomarse las acciones y sobre todo aplicar las acciones que corresponden. Creo que desde el Congreso debemos tener una lucha constante en estos ataques contra la mujer y estas palabras son realmente lamentables, las rechazo y me solidarizo sobre todo con la congresista aludida, quien todos la conocemos y la consideramos una dama, creo que no merece estar envuelta en este tipo de escándalos. En este video se la ve a usted incluso riendo, sonriendo, incluso mirándose con otras parlamentarias, ¿no? Ante lo dicho, ¿qué fue lo que pasó? Claro, yo te agradezco la pregunta, o sea, es inconcebible siquiera pensar o imaginar que yo pudiera emitir una burla o una risa ante una situación tan reprochable como la que ha sucedido el día de ayer. Pasa que nosotros hemos estado en la sesión presencial, no entendimos, quienes estuvimos ahí no entendimos lo que se dijo en ese momento. A mí me llamó sí la atención cuando el congresista, me parece que ha sido Alex Paredes, llama la atención y dice, por favor, cierran ese micro. Entonces ahí es donde yo levanto mi mirada y digo, ¿qué pasó? Y volteo y miro al equipo de la SAC y nadie entendía. Y le pregunto yo en ese momento a Francis Paredes, mi colega, ¿qué ha dicho? ¿qué ha pasado? Y me dice, no, no entendí nada. Entonces ahí es donde las dos nos sonreímos, pero obviamente no habíamos entendido nada. Terminó la SAC, obviamente al no entender, no sabíamos lo grave y delicado de la situación, porque lo que se ha manifestado es bastante vergonzoso. Parlamentaria, por favor, Carlos Villarreal y Joana Castro están en estudios, quieren hacerle algunas consultas. Compañeros, nos escucha. Congresista Camones, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo está Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Congresista, ya hemos hablado acerca de este tema, de esta situación tan deplorable con relación al congresista Lizar Saburu, pero yo quería tocarle otro tema. ¿Cuál va a ser la decisión de su bancada con relación a la moción de remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Y esto se lo pregunto porque en su momento el líder de su partido dijo que estaba en desacuerdo con que sean removidos. En ese sentido, ¿van a votar ustedes en favor o en contra de esta remoción? Bueno, entiéndase que la posición del ingeniero César Acuña como presidente del partido en su momento fueron por causas distintas a las que hoy se está pretendiendo remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto es una situación que está enfocada en la suspensión con un procedimiento que no es el adecuado. Y bueno, nosotros como bancada vamos a tener reunión el día de hoy en la tarde para definir nuestro voto. ¿Por qué dice que no ha sido el procedimiento adecuado? Bueno, porque no existe en realidad un procedimiento, consideramos que no ha habido un derecho a la defensa, un procedimiento instaurado donde se garantice el debido proceso. En ese sentido, vamos a evaluar y obviamente también tenemos que garantizar el derecho a la debida defensa de los miembros de la Junta Nacional, por ello que sabemos que el día de mañana se los ha citado a las 3 de la tarde, para que ejerzan su defensa sobre el contenido de esta moción. Creo que los procedimientos tienen que ser claros y sobre todo garantizarse los derechos fundamentales. Usted dice que se está refiriendo al caso de la Fiscal Suprema Patricia Benavides, obviamente, su suspensión, pero ella fue citada en su momento y no quiso hablar ante la Junta. O sea, sí se le dio el derecho a la defensa, pero ella prefirió no hacerlo, se retiró. Y esto no es una sentencia, sino... Y vamos a considerar también, vamos a escuchar, es importante escuchar cuál es el descargo que tienen cada uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia para poder nosotros también determinar un voto, ¿no? Es importante acá, nosotros no podemos ya tener una postura en tanto y en cuanto no se escuche también, a ver cuál ha sido la motivación del actuar y la decisión, sobre todo, que ha tomado la Junta Nacional de Justicia. Como bancada vamos a escuchar y obviamente tomar una decisión. Muy bien. Andrea, no sé si tú tienes alguna otra consulta a la congresista Camones. De mi parte, muchas gracias. Bien, muchas gracias compañeros. Directo en directo, RPP Noticias. ¡Gracias!